Ok, 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 oye, oye Frey, ¿puedo decir lo que sea en esta canción? ¿Chimó, chimó? Sí, ok, ok, ¿puedes sostener mi sede de Junko? Un momento, no, no, eso no, eso no, eso no, eso no, eso bórralo, ok, ok. Con mucho cariño para mis 23 novias, oye, oye. Siempre ando drogado porque a mí me vale verga. No te escribí un coro porque a mí me vale verga. Por favor, no trates de hacer lo que yo hago en casa porque puedes perecer. Suena bien, lo dice tu mujer, lo dice por el flow y no porque la clave. Suena Dem, el nuevo Lucifer, el único que lleva otro nivel, el R.A.P. Hablar mierda es lo que puedes hacer porque cuando me muera nadie va a sonar tan bien. Me la ve, tu banda me la ve, tu baby me la chú y tú también me la ve. Siempre bien, yo siempre ando bien, es parte del estilo que distingue a Danny Dem. Siempre ando drogado porque a mí me vale verga. Yo vendí mi voto porque a mí me vale verga. Las babies mandan fotos por mí, quieren que las fordí, den las pone jornia. Yes, tengo hierba y un polvito que me pone loco y muy duro y p***. Con los 500 de mi voto me voy a comprar droga para vender en tu escuela. Soy el que controla todo, mi droga está en tu kinder y en tu primaria también. Tengo un maldito desorden con la polilla y el orden, por eso mi cabeza no está bien. Siento que falta poco tiempo para demostrarle todo lo que alguna vez aluciné. Siempre ando drogado porque a mí me vale verga. Y por eso es que entré, el negocio luce bien, mis clientes no tanto, tus clientes buscando la creme de la creme. Los morros con la merma andan valiendo lo mismo que buscan porque no piensan. Checa la ciencia más la demencia, ya no busco morras porque las morras buscan verga. Perdí elocuencia pa' mi desgracia, sin mi tercer molar disfruta diferentes nalgas. Por más que comas el platillo nunca se acaba y si disfrutas repites toda la semana. Al fin y al cabo al bueno ellas siempre llaman, termino mi línea cerca de tu línea. La que el demon me rolaba el plan y sus 500 ahora son nada. Camaradas y colegas en la escuela con la misma ganga. Votan el voto y no es porque lo venda, vota por ya sabes quién, el que no vale verga.